Rumba No falla No falla Oh, 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 oh Ahí se hace Hola, 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 hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Uh, yo, oh, oh, oh Hi, hi, hi Ay, práppt Báilame como si fuera el último Mármelo Ay, enséñame ser pacito Que no sé Un besito que sos avecito bebé ¡Taki-taki! 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 ¡Pum, pum, pum! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Baila, man! ¡Baila, man! ¡Baila, man! ¡Baila, man! ¡Baila, man! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 Báilame como si fuera el último Y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki-rumpa. Oh, 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 oh. I'm using high blues. Báilame como si fuera el trí.